Asunción Mita, Pueblo Soberano La ciudadanía de Asunción Mita, Jutiapa, ejerció su libre determinación el pasado 18 de septiembre y en el marco de una consulta municipal de vecinos dijo no a la minería. El no fue abrumador, alcanzando 7.481 votos, equivalente al 87.98 de los sufragios válidos, contra los escuálidos 904 votos que apoyaron a la minería, por haber superado el 20% del padrón, los resultados de la consulta son vinculantes para las autoridades municipales, las que no podrán autorizar ninguna licencia de construcción o de explotación en el municipio. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que los pueblos tienen el derecho de ser consultados de manera libre, informada, previa y cuando el Estado emita disposiciones legislativas o administrativas que le puedan afectar como una licencia minera. En septiembre de 2007, durante el gobierno de Oscar Berche Perdomo, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la licencia de explotación de oro y plata número Lex 035-05 al proyecto Minero Cerro Blanco, propiedad de Entre Mares S.A. subsidiaria de Goldcorp por 25 años, de 2007 al 2032, sin efectuar la consulta libre, informada, previa, que la legislación nacional e internacional establece particularmente el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en Guatemala cobró vigencia el 25 de junio de 1997. En mayo de 2017, el proyecto Minero Cerro Blanco fue vendido a la empresa Eleva Resources, subsidiaria de Blusto, que ha solicitado al MEN modificar la licencia para efectuar minería a cielo abierto, una industria que provoca enormes impactos contaminantes por la aplicación de tóxicos para la exhibición del terreno mediante el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, que permitan separar el mineral precioso del material excelente. Excelente. ...más de 4 millones de salvadoreños, por lo que se generaría un conflicto internacional. Por ello, el proyecto Minero tiene la firme oposición de 28 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, aglutinados en la mancomunidad trinacional fronteriza del río Lempa. Frente a esta amenaza ambiental y social, los ciudadanos de Asunción Mita decidieron ejercer su libre determinación y solicitaron a la Corporación Municipal una consulta de vecinos al tenerlo establecido en el Código Municipal. El Consejo Edil accedió y nombró una comisión específica con representantes sociales municipales y religiosos para encargarse de las labores de la coordinación. Esta comisión elaboró una propuesta de reglamento para la consulta, la que fue conocida, reformada y aprobada por la Corporación Municipal, por lo que no se delegó la función pública. Habiéndose vencido el plazo legal, un vecino de Mita interpuso y obtuvo un amparo provisional en contra de la comisión específica y la propuesta de reglamento. Por su parte, la empresa Eleva Resources presentó una acción de inconstitucionalidad con tres artículos del proyecto de reglamento, por lo que hoy comparecemos ante la Corte de Constitucionalidad a evacuar audiencia y a desvirtuar los argumentos leguleios de minera. Ninguna de las acciones legales invalida la consulta municipal de vecinos, que es legal, legítima, por lo que la defenderemos a cualquier costo y haremos valer la voluntad soberana del pueblo Asunción Mita. Asunción Mita dijo no a la minería. Muchas gracias. Aparte de la población de Asunción Mita, quien hoy participa de esta protesta, ¿qué otras organizaciones acuerpan esta decisión del pueblo de Asunción Mita y le respaldan en esta decisión del no a la minería? ¿Qué otras organizaciones? Tenemos organizaciones nacionales como Madre Selva, el sector religioso y la resistencia que a nivel nacional se acaba de establecer. Estas son las personas y vecinos mitecos que hoy se están haciendo presentes para venir a entregar todos los documentos que ahora estamos planteando. ¿Cómo ha procedido el amparo interpuesto por Eleva Resource ante la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo ha avanzado ese proceso? Pues ha avanzado. Sabemos que el sistema de justicia en Guatemala está en una situación bastante complicada, por lo tanto le han dado seguimiento. Pero hoy nosotros venimos a establecer lo que el pueblo de Asunción Mita a través de la consulta y hacer valer los derechos del pueblo miteco. Fueron estas las declaraciones de organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, así como población en general. Han venido a declarar aquí frente a la Corte de Constitucionalidad. ¿Ustedes del Unión Unida? Sí. Yo vengo de El Salvador. ¿Podría darme unas palabras? Sí. Muchas gracias. Nos encontramos con un ciudadano salvadoreño en esta ocasión. Coméntenos cómo es que al pueblo salvadoreño le afectará esta minería de metales en Asunción Mita. Gracias. Un saludo precisamente a Mizarra Unida, ¿verdad? Y también a todo el pueblo, pues, aquí presente, ¿verdad? Los pobladores de Asunción Mita, guatemaltecos. Recordemos, ¿verdad? Pues que todo proyecto, naturalmente, como dijo el Papa, ¿verdad? Pues afecta, indiscutible. Así que acá, pues, el dato sí. Y en concreto, la pregunta suya, claro, va a afectar, ya sabemos todos, ¿verdad? Al lago de Ouija. Y Ouija, naturalmente, ahí nace una de las ramas del río Lempa. Y el río Lempa, pues, el principal, digamos, abestrador de agua de El Salvador. Así que va a afectar. Hasta ahora, ¿qué afectaciones ya ha traído para la población salvadoreña? Mire, le mentiría, pues, en concreto, porque yo vivo en otra zona. Pero, digamos, estamos aquí para solidarizarnos. En una, digamos, verdad, solidaridad con el pueblo guatemalteco. Y, en concreto, con los pobladores de Asunción Mita. Así es. ¿Qué es lo que el pueblo salvadoreño opina sobre este amparo interpuesto por la empresa Eleva Resource aquí en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala? Pues, mire, yo creo que están actuando de manera muy correcta, ¿verdad? En la parte, pues, legal, ¿verdad? Esperamos, pues, que sean escuchados. Agradecemos su participación. Gracias. Han sido así declaraciones de la población, tanto guatemalteca como salvadoreña, quien ha acudido a esta Corte de Constitucionalidad para manifestar su descontento ante el accionar de la empresa Eleva Resource, quien opera la mina Cerro Blanco, una mina de oro y de plata ubicada a escasos kilómetros del municipio de Asunción Mita, durante la consulta municipal de vecinos realizada el domingo 18 de septiembre. La población del municipio de Asunción Mita expresaba su preocupación ante este proyecto minero, pues, contaminaría sus recursos hídricos, los recursos hídricos del municipio de Asunción Mita al estar ubicada tan cerca del municipio, así como directamente se verían afectadas comunidades como la llamada Trapiche Vargas en Asunción Mita. Estas corrientes de agua que atraviesan este municipio tienen como fin la Laguna de Guija, la cual se encuentra ubicada entre ambos países. La Laguna de Guija es compartida por ambas jurisdicciones, Guatemala y El Salvador, y la contaminación del proyecto minero Cerro Blanco ya ha contaminado desde el año 2007 las cuencas de los ríos que convergen en la Laguna de Guija, contaminando así toda esta laguna, toda su diversidad de fauna y de flora, y por supuesto a los seres humanos quienes dependen del vital líquido. Esta contaminación continúa desde la Laguna de Guija y se inserta en el río Lempa, el cual atraviesa parte del país salvadoreño. Se ha mencionado con anterioridad que esta contaminación afectaría a millones de salvadoreños. Ha sido así las declaraciones de esta población quien ha acudido a manifestarse a esta Corte de Constitucionalidad. El inicio del comunicado reza la ciudadanía de Asunción Mita, Jutiapa, al oriente de Guatemala, ejerció su libre determinación el 18 de septiembre de 2022 en el marco de una consulta municipal de vecinos cuyo resultado fue un no a la minería. El no fue abrumador alcanzando 7,481 votos equivalentes al 87.98 de los sufragios válidos emitidos en esta actividad democrática llevada a cabo el 18 de septiembre. Los votos a favor del proyecto minero fueron 904 en apoyo a la minería por haber superado el 20% del padrón requerido alrededor de 6.000 personas, el 20% del municipio de Asunción Mita se lograron alrededor de 8.000 votos, 8.300 votos fue lo que se logró. Por haber superado ese 20% los resultados de la consulta resultan vinculantes para las autoridades municipales las que no podrán autorizar ninguna licencia de construcción o explotación en el municipio. Esto es lo que reza el comunicado de prensa de esta población quien ha acudido a manifestarse en esta ocasión. Agradecemos mucho su sintonía y su participación. Ana García nos comenta, pero analizando el agua hay indicios de contaminación. Efectivamente, ha sido demostrado por diversos estudios este hecho. Bueno, en este momento nos encontramos con uno de los representantes franciscanos de la iglesia católica. Es un gusto tenerlo con nosotras y con nosotros. Coméntenos su nombre y su puesto, por favor. Armando González Villatoro, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de la Orden de Hermanos Menores. Nuestro objetivo es estar aquí como iglesia en este momento, en esta corte de constitucionalidad, es hacer valer la vida, la integridad física y el respeto de los derechos humanos de los vecinos y vecinas del municipio de Asunción, Mita, que hoy se han hecho presentes ante esta corte para evacuar una audiencia de un amparo que fue interpuesto por un vecino de esa comunidad y de la misma empresa, Resor Russel, de la empresa minera que está proyectando llevar adelante un proyecto minero en Asunción, Mita, en el cual todo se les ha desvanecido porque desde el año 2007 a la presente fecha es un proyecto que para nosotros no surgió a la vida. Y no surgió a la vida porque en los varios momentos en los cuales nosotros nos hemos hecho presentes en Asunción, Mita, se convocó a una consulta de vecinos y es por eso que hoy estamos acompañando a la población de Mita aquí en la corte de constitucionalidad para hacer valer no solo sus derechos sino que se respete esta consulta de vecinos que fue convocada por la sociedad civil, la iglesia y la municipalidad de Asunción, Mita. Agradecemos su participación, Fray Armando. ¿La de la comisión? Sí. ¿No ofrecimos el acto? ¿Todas son de la MUNI? ¿Solo la aprobación? Todas son de la MUNI, sí, ¿solo la aprobación? Sí, porque esa es la que ellos se... Sí, está me comentando, sí. Sí. Lo único que está donde dice, se comprueba de que fue modificada por el consejo porque aquí es la primera pregunta. No, pero eso está también aquí. No, usted no lo trae aquí, pero yo lo tengo aquí, donde se modifica. Sí, para comprobarlo. Aquí está, miren, el séptimo, décimo tercero, noveno y aquí está la modificación, miren, el acta 41. Sí, 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 sí. ¿Ven? Aprobar y reformar el artículo 1, ¿verdad? Ah, ahí en el estudio, ¿verdad? Sí, y aquí está la auténtica. Sí. Ah, bueno. Entonces, esto lo vamos a poner autenticado. Sí. Esta, no, porque dice que no hay problema. Ah, bueno. Sí. No se importa filmar el momento . Ah, bueno. Muy bien, estamos con esto, memorial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, parece que salió mal la impresa, ¿verdad? Sí, en la impresión. No sé si habrá que aclarar. ¿Cómo podríamos resolver esto? No, es que esta no está impresa. No se le cayó uno. Sí, no sé. No sé si hay. 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 no se puede arreglar como? mala impresión es donde tiene las firmas originales el otro igual salio como firmaron dos igual salio como? ponerle que? duplex ah si pero no le puse esta es la otra pero esta manchadita aqui le vamos a poner asi a ver que nos dice la muchacha una razoncita ah una razoncita una razoncita ah 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este. Bueno. Estamos cumpliendo con lo resuelto por la por la corte constitucionalidad y estamos vertiendo nuestros argumentos alrededor de de por qué no es viable la acción que ha promovido el Eva resource. ¿Cuál es el llamado que le hacen al pueblo de Guatemala tanto como ustedes que están llevando a la parte política y a todos sus comunitarios porque se está adelantando el derecho a la consulta comunitaria? Sí, vean, nosotros somos solamente quienes damos acompañamiento a la comunidad, a la población, pero es la población la que realmente tiene que manifestar su voz porque ellos son los protagonistas y quienes sufrirán las consecuencias de la ejecución de esos proyectos extractivos de minería de oro a cielo abierto, en donde sabemos que utilizan químicos que en grandes concentraciones son nocivos para la salud, para la vida animal, para las plantaciones, incluso pueden ser hasta mortales. Entonces, sí sabemos que hay un riesgo latente, que es un riesgo grave, el que está sufriendo la población de Asunción Mita y es precisamente por eso es que alzan la voz y es que dicen no a estas actividades mineras que ponen en grave riesgo la salud de la comunidad. Gasparico. Dale ahí, Gasparico. Bueno, para ampliar un poco diremos que no nos sorprende va el comunicado especialmente que presentó la empresa L.Eva Resorts y la acción de amparo que presentan con el mismo discurso trillado que han presentado en otras ocasiones tratando de invalidar una consulta municipal de vecinos que dijo con un rotundo no, con más del 20% que exige el código municipal y que el pueblo ya decidió, se pronunció, dijo no y la lucha sigue, especialmente la batalla legal va, porque ahorita estamos en eso y en eso estamos centrados y de no lograr algo positivo en estas cortes pues tendremos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A parte del proceso legal que ustedes están dando seguimiento, hay algunas actividades que han programado próximamente para poder hacer alzar la voz de la comunidad o en este caso de Asunción Vita, Jutiapa porque sabemos que históricamente los pueblos han sido explotados por empresas transnacionales. En este caso, ¿cuáles son las actividades? ¡Presente en la lucha! Pues como comisión específica estamos planificando, pero un poquito más a largo plazo, aunque el pueblo nos está exigiendo de que nos pronunciemos para que ellos puedan pronunciarse y apoyarnos en algunas actividades que se programa. Pero como ahorita nos tiene entretenido la cuestión legal, en eso nos hemos estado centrando, para tratar de salir adelante, aunque sabemos que este es un proceso legal largo, no va a terminar mañana, pero estén seguros que el pueblo de Asunción Vita nos apoya. ¿Cuál es el llamado que le hace a toda la población desde los cuatro puntos cardinales para que se unan a defender la lucha y el territorio? Pues el ejemplo que está dando Asunción Vita, que realmente en un momento no creía que el pueblo fuera a responder, pero nos anima a seguir en la lucha porque nos apoya el pueblo de Asunción Vita y esperamos que sigan su ejemplo los demás pueblos que luchan por la libre determinación y que no se dejen evacuar por las llamadas a mesas de diálogo, que lo que hacen es nada más controlar la situación y evitar que el pueblo se pronuncie. ¡Que viva la lucha de Asunción Vita, Jutiapa! ¡Que viva! A nombre del pueblo maya Echí, pues nos estamos presentando en estos momentos estamos presentando nuestra solidaridad al pueblo de Asunción Vita porque también queremos dar a conocer que el pueblo de Guatemala despierte y abra los ojos y se dé cuenta al servicio de quién están los órganos o las estructuras de este estado que crearon en 1821 en 1821 crearon esta república, este estado al servicio de las empresas extranjeras a entregar los territorios al extranjerismo ahí nos damos cuenta cómo fue que entregaron Belice ahí nos damos cuenta cómo fue que entregaron Soconusco y otros territorios a México, por ejemplo pero eso no termina ahí ingresan también los alemanes a despojar, a quitar las tierras y esclavizan a los hermanos y hermanas Echís en Alta Verapaz pero no termina ahí siguen ingresando más empresas extranjeras y lo peor del caso es de que el estado tiene la obligación de realizar las consultas en base a las leyes nacionales e internacionales y eso no lo hace, lo niega, lo oculta porque las empresas llegan en una forma tan oscura, tan oculta que niegan toda la información a las comunidades y cuando el pueblo, cuando las comunidades por iniciativa propia y por prácticas ancestrales hacemos las consultas nos criminaliza el estado como lo está haciendo con Asunción Mita en lugar de hacerse presente el estado de Guatemala y decir en Asunción Mita Jutiapa aquí el gobierno o el estado va a realizar la consulta nos niegan esos derechos y cuando Asunción Mita Jutiapa se pronunció se expresó y acudió a las urnas a decirle no a la minería en Asunción Mita ahora empieza a criminalizar ahora empieza a conocer amparos para irse en contra del pueblo entonces a favor de quien está el estado de Guatemala en las universidades se sigue enseñando que el artículo 1 hay que sí que el estado se organiza para proteger la vida para proteger a la persona el artículo 2 hay sí desde su concepción pero esa es una falacia esa es una gran mentira porque este estado lo tenemos al servicio de las empresas corruptas que siguen saqueando y despojando cuando en Santa María Cabón hicimos la consulta en el año 2017 miren a donde yo fui a parar cuatro años en la prisión me inventaron delitos me fabricaron delitos y me capturaron y fui a estar en la cárcel pero la cárcel no nos tiene que asustar la cárcel no detiene las luchas la represión de este estado que ya lo conocemos y ya lo dijimos no nos asusta seguimos en pie de lucha seguimos denunciando los despojos y amamos la vida protegemos la vida protegemos nuestros cerros protegemos nuestros valles protegemos nuestras montañas y seguimos protegiendo nuestros ríos un pueblo unido un pueblo unido entonces estamos haciendo seguimos haciendo el llamado aunque cansa están diciendo llamado tras llamado pero seguimos convocando al pueblo a que tome conciencia a que acompañe y acuerpen estas luchas seguimos llamando a las organizaciones sociales y a las organizaciones internacionales que nos sigan apoyando en estar denunciando la violación de los derechos humanos acá en Guatemala por parte de gobiernos corruptos y empresarios corruptos y otra cosa les estamos pidiendo también a los bancos internacionales al Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo al Fondo Monetario y a otros que no estén prestando dinero a estas empresas que vienen a matar la vida que vienen a criminalizar a las comunidades pero vienen con dinero prestado tal como lo vimos algunos en Ixquisiz y Huehuetenango que ahí el Banco Interamericano de Desarrollo y otros tienen que reparar los daños que hicieron en Ixquisiz y Huehuetenango también de Monteolivo querían hacer una hidroeléctrica Santa Rita en Cobán también tenían metidas las manos del Banco Interamericano de Desarrollo y así es como también van financiando estas empresas que nos vienen a dar serios problemas en cada uno de los territorios un pueblo unido gracias compañeros y compañeras presente en la lucha presente en la lucha es una constante entonces que se den ataques hacia las consultas comunitarias y de los pueblos en todas las regiones de Guatemala antes de emitir una licencia hidroeléctrica minera o cualquier empresa que sabe que va a perjudicar la vida de las comunidades el Estado tiene la obligación de consultar y eso no lo realiza sino que al contrario engaña a las poblaciones también lo vimos en el caso de Cabón que allí escogieron un grupo de personas y los llevaron a otro lugar a contestar cuestionario y aquí lo vinieron a presentar como que se hubiera sido consulta es una forma de engañar las leyes para beneficiar a las empresas entonces el pueblo pero el pueblo de Guatemala es quien debe de poner un alto ante esta situación nosotros cumplimos con denunciar nosotros cumplimos con con estar expresando manifestándonos en las calles tal como ocurrió conmigo que llegaron a lo más extremo que fue encarcelarme pero se recuerdan ustedes que yo desde la prisión yo seguí denunciando a través de las cartas que yo escribí gracias ¿alguien más quiere expresar algunas declaraciones en torno a la radio? vale muy buenos días en nombre del pueblo de Asunción Mita como vecino como parte de la comisión organizadora del evento de la consulta queremos expresarle al pueblo de Guatemala que nuestra lucha no termina acá hoy es un paso nada más jurídicamente hablando un paso legal pero esto va a caminar hasta las últimas consecuencias hasta llegar hasta llegar a instancias internacionales si fuera necesario pero confiamos que el pueblo de Asunción Mita está atento a todas las actividades que como sociedad civil estamos organizando acuerpados con Madre Selva acuerpados con el sector religioso y otras organizaciones que están confiando lo que nosotros estamos haciendo y al pueblo de Asunción Mita no lo vamos a defraudar como no lo hemos defraudado siempre es un queremos expresarle también al Ministerio de Energía y Minas al Ministerio de Ambiente y a todo el aparato institucional que Asunción Mita tomó una decisión soberana y se tiene que respetar porque la voz del pueblo es el pueblo soberano así que muchas gracias a ustedes nosotros vamos a proceder a entregar los documentos que trae nuestro abogado para seguir nuestra lucha muchas gracias no en esta ocasión no hay ninguna delegación internacional seguramente más adelante puedan aportar algo por el problema que tenemos en las aguas transfronterizas pero en este momento no hay ninguna delegación solo vemos vecinos mitecos algunas personas que viven acá otras que vienen acompañándonos para acuerpar este proceso de lucha que apenas se está iniciando la comisión específica que organizó la consulta municipal de vecinos ha continuado recibiendo persecuciones o algún tipo de ataques pues todo lo que ustedes ya conocen todo lo a la parte legal donde se nos quiere criminalizar donde quiere decir están diciendo que estábamos fuera de tiempo para elaborar la consulta hay un montón de denuncias en el ministerio público en Asunción Mita y en Jutiapa pero eso no nos detiene a nosotros sabemos que estamos basados en ley y tenemos un respaldo popular no solo en Asunción Mita sino que en el vecino país y el pueblo de Guatemala como hoy el pueblo maya está solidarizándose con nuestra lucha yo solo quisiera agregar una cuestión que se me olvidó expresar nuestro agradecimiento sincero a los vecinos de Asunción Mita por habernos apoyado es vergonzoso que el ciudadano presidente está como tercer interesado en este proceso es vergonzoso que el ministerio de energía y minas publique un comunicado usando los mismos argumentos de la empresa es vergonzoso que las instituciones del estado en vez de defendernos a nosotros están defendiendo los intereses de las empresas yo creo que es necesario pues que abramos los ojos y como dice Bernardo aquí el pueblo unido es el que va a mandar y el soberano pueblo de Mita dijo no a la minería en este momento será entrega de los documentos ante la corte de constitucionalidad vamos a proceder entregar reprimorial que en el estado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.